Creo que es una causa de todos los argentinos. Nuestro pueblo pagó con mucho sufrimiento, con hambre, con excursión social, con cierres de fuentes de trabajo, con mucha excursión en todo el país, lo que fue la hipoteca, la deuda externa. Deuda externa que vino de la dictadura y de los gobiernos neoliberales. Esta es la pretensión de los fondos buitres, que es el capital especulativo financiero de la peor calaña que existe en el planeta. Por eso creo que la firmeza que muestra el gobierno argentino es clave, para que en esta pulseada no nos duelzan el brazo. Y cuando digo no nos duelzan el brazo, hablo como argentino. Todos los argentinos bien nacidos, los que aman a su patria, los que aman a su pueblo, hoy tienen que estar de este lado. Los que lloran, los que están tristes, los que quisieran vernos arrodillados, ellos saben por qué lo hacen. Hoy deberá de estar todo el pueblo argentino movilizado, porque este es el destino, no solamente de los que ahora pisamos nuestra tierra, sino para nuestros hijos, para nuestros nietos y para todo el futuro. Este complot de los buitres con la justicia norteamericana y la Corte Suprema no hace más que remarcar una permanente agresión del imperialismo norteamericano. Antes usaban los marines, después han usado diversos sistemas para desestabilizar, y ahora quieren crear unas condiciones de país desquiciado financieramente. Nuestra organización que nació al calor de la defensa de los precios en febrero, cuando las grandes corporaciones de algún modo se lanzaron a formar precios y a tener abusos muy grandes. En esta circunstancia, con el cabildo, estamos convocando a todas nuestras organizaciones sociales. Aquí estamos para rechazar con firmeza y defender esta causa nacional. Hoy estamos acá en el tercer cabildo abierto de la convocatoria económica social para reafirmar el apoyo a la defensa de la soberanía y del interés de los argentinos frente a esta ofensiva de los fondos buitres. Estamos en un momento muy especial, hoy es el día donde vencen los plazos, se está negociando en Nueva York, y nosotros simplemente acá vamos a leer un documento que reafirma el apoyo a la posición de dignidad que ha tenido el gobierno argentino. Todos los sectores, los pequeños y medianos empresarios, los trabajadores, los intelectuales, en esta lucha, en esta batalla, que no es poca cosa, porque hemos visto también cómo los buitres de adentro estos últimos días, a través de la sociedad rural, a través de los dirigentes de la Unión Industrial Argentina, del Foro de Convergencia Empresaria, han expresado esa idea del regreso al pasado y cómo conjugan intereses, nuevo endeudamiento y sometimiento de la política del país a los intereses de los más poderosos.